I'm going to do a car here. Están peleando con el alcae que trabaja con su gel. ¿Ellas se van? ¿Por qué se van para allá? Es que el señor se quiso meter para acá y ya. Están llegando aquí ya. Están llegando aquí ya. Están llegando aquí. Están llegando hoy.